Buenos días, Cindy. Hola, Carlos, buenos días. Bueno, vamos a hacer todo otra vez porque no se grabó el audio. Menos mal que nos dimos cuenta antes de empezar la sesión. Pues nos estabas contando los puntos que hay que tocar con esa sesión. Son dos puntos sobre todo muy interesantes. ¿Quieres decirnos? Sí, mira, como te comentaba, bueno, yo tengo un don de sanación, el cual con ciertas personas, bueno, tengo el detalle de que con ciertas personas me siento mal. Y con otras, pues, no hay ningún problema. Me siento mal al punto en el que de repente, pues, batallo un poquito, siento como que me quiero desmayar y luego ya regreso. Tengo otra parte donde, por ejemplo, tengo visiones de ya sea futuro o pasado. Y, pues, de repente, no sé, no se me dan muy seguido y de repente sí son muy continuas de que tengo esas evidencias. Y ahorita te quería comentar también que, por ejemplo, en el caso, a veces estoy platicando con alguien, ya sea vía telefónica o algo, y haz de cuenta que me transporto al lugar a donde está él o ella y veo así como que lo que está alrededor. No soy muy detallista, por así decirlo, de que veo todo como está, nada más es como que llevo y veo a la persona. Y, por ejemplo, cuando hago el don de sanación, porque a veces lo he hecho en las madrugadas, a veces yo estoy en mi casa, voy al lugar a donde está la persona y luego me la llevo como que a otra dimensión, no sé cómo llamarlo, y ahí hago todo el proceso de sanación. Digamos que tú haces algo que es tuyo, instintivo. No has seguido ningún curso, entonces no tienes ninguna técnica particular como el Reiki, por ejemplo. Hay personas que, por ejemplo, si le duele la cabeza, le pones la mano en la cabeza, a esta persona se le pasa el dolor de cabeza, pero a ti, dependiendo de la persona, puedes luego estar mal o no. Exactamente. Puedes sentirte fatigada o hasta como desmayarte, ¿no? Me dijiste. Así es, hasta he sentido así como como si me quisiera desmayar de repente. Y la persona, pues, en sí, pues se mejora, o se le quita el dolor de cabeza, por así decirlo, pero yo soy la que me siento mal. Entonces, pues yo quisiera ver esa parte. ¿Y esa sensación de malestar cuánto tiempo te dura más o menos? Dependiendo de la persona también. O sea, por ejemplo, hay veces que me dura 10 minutos y a veces me dura, no sé, hasta media hora, una hora, dos horas. Ah, ok. O sea que te falta un poquito para quitar toda esta energía de encima. Exacto. Y luego te dice que tienes visiones me estabas contando que, por ejemplo, tenías que viajar a Estados Unidos pero no lo tenías ni pensado y a lo mejor después de una semana te surge algo y te vas a Estados Unidos. Exactamente. Y así tal cual lo... Tuve esa visión, tal cual va pasando. De que la misma gente que tuve en la visión la veo, no sé, por ejemplo, de que llego a una tienda y, ah, que está una señora de rosa en mi visión y ahí veo a la señora de rosa junto con todas sus características y todo. O sea, todo muy detallado, así de que chaparrita, morenita, la descripción. ¿Acaso has visto también en tus visiones esta sesión de hipnosis? No, esta sesión... Entonces no sabes cómo termina, ¿no? No, no sé cómo termina. Bueno, ya lo vamos a ver. Así es. Entonces, ya te expliqué qué es la hipnosis porque tú nunca has hecho hipnosis regresiva. Pero lo voy a explicar también porque, otra vez, porque el vídeo se va a poner en YouTube, en Internet, y entonces la gente que está viendo el vídeo por primera vez o a lo mejor es uno de los primeros vídeos que ve entonces no se da cuenta, no tiene muy bien entendido qué es esto de la hipnosis. Vamos a explicar que la hipnosis no es nada raro. Tú ahora mismo estás ahí, sentada en esta silla y te vas a quedar allí siempre despierta, presente, consciente. Siempre. Ok. Lo que vas a hacer es contarme, me vas a contar lo que tú estás recordando según mis preguntas. La diferencia entre un recordar normalmente y un recordar en hipnosis es que estás en hipnosis más relajada. Bueno, digamos también que ahí hay un amigo porque si no la gente te ve que está riendo por el otro lado y dice que pasa. Sí, ahorita les muestro a mi amigo. Y... No, no, ah, bueno. Sí o no. Pero luego se pone en Internet, díselo, si sale en el vídeo luego se ve. Ah, no hay problema. Bueno, dice que no hay problema. Bueno, si quieres, sí, lo saludamos. Bueno, saluda a todo el mundo que te está viendo. Ya, perdóname. Es que estamos aquí en su oficina. Estamos haciendo la sesión. Entonces vas a recordar cosas que normalmente no recordarías. El hecho de estar relajados y el hecho de estar con una persona que está haciendo unas preguntas que tienen una secuencia lógica debida a la respuesta que tú das en este caso, según lo que tú recuerdas, esto hace que se puede entrar más en la memoria, en la parte subconsciente de la mente y sacar recuerdos y sacar información que normalmente no se recordarían. Pero siempre es un recordar. Nada más que eso. Entonces, nada, ahora pasamos primero por una fase de inducción, de relajación. Son más o menos diez minutos. Y nada, tú ahora cierra los ojos, me escuchas y luego cuando termine de contar, voy a contar de diez a uno, empiezo a preguntarte cosas y tú me cuentas lo que estás recordando. Nada más. Ok, perfecto. Bien, entonces cierra los ojos, Cindy, yo voy a contar de diez. Y tú sientes que tu cuerpo se relaja cada vez más con cada respiración. Sientes tu cuerpo que se pone pesado. cada vez más con cada respiración y con cada palabra que te digo. nueve, sientes que tu cuerpo empieza a ponerse pesado. Desde los pies ahora tus pies son pesados. y se hunden en el piso lentamente. ocho, sientes esta pesadez esta pesadez que llega a tus rodillas y sientes la parte baja la parte baja de tus piernas hundirse pesada. siete, esta pesadez llena por completo tus piernas. hasta la cadera y sientes tus piernas muy pesadas las sientes hundirse hundirse profundo cada vez más. izquierda la cadera encargada y también en el piso el piso se Desde este momento, cualquier ruido ambiental, cualquier movimiento a tu alrededor, te hunde aún más. Te relaja aún más. Cinco. Tu espalda también se hunde. Pesa. Músculo tras músculo. Se hunde. Pesana. Cuatro. Tu vientre se hunde. Pesa. Tu pecho. Se hunde. Pesa. Tres. Tres. Tus hombros. Besados. Tus brazos. Besados. Tus manos. Besados. Tus. 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 Es muy pesada. Oh, pesa. Ahora, cuento de uno a tres. Ahora, cuento de uno a tres. Cuento de uno a tres. Y estás ahí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Qué estás recordando? Un, dos, tres. ¿Dónde estás? En mi casa. En un lugar que se llama Bustamante. ¿Y qué sucede? Veo... El patio. Veo... Veo un perro. ¿Ves un perro? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? 1989. Sigue en este recuerdo y dime qué sucede. Cuéntame. Estaba yo jugando. Estaba yo jugando. Continúa. Continúa. Me dice. Me dice que regrese. a donde ella me vea. A donde ella me vea. ¿A dónde está ella? ¿A dónde está ella? ¿Qué más? Ahora vas a un momento en el que estás practicando y estás imponiendo las manos a una persona. a una persona con la que luego te sentiste mal. Vete a ese recuerdo y cuando estás allí me avisas. Ya. Bien. ¿Cuántos años tienes en este recuerdo? Veinticinco. Bien. ¿Dónde estás? En casa de mis papás. ¿Sí? Sigue. ¿Dónde estás? ¿A qué le voy a hacer curaciones a mi papá? ¿Qué problema tiene tu papá? Tenía un problema en la columna. ¿Un dolor? Sí. Bien. Me batallaba para caminar. Bien. Continúa. Se la pasaba acostado. Es que le dolía mucho. ¿Estás pasando ya tus manos? No. Ok. Perdón. Había entendido mal. Sí. Me estaba diciendo que le dolía. Ya. Y yo le decía que le iba a hacer un masaje para ver si lo podía ayudar. Sí. Él se acuesta y se voltea boca abajo. Sí. Y yo pongo mis manos. y empiezo a ver su espalda. ¿Pero lo tocas o estás como un poquito alejada de su cuerpo con las manos? Lo atoco. Lo atoco. Ahora, mientras haces esto, observa la escena desde arriba, desde el techo. Elige tú una posición donde mejor lo ves. y me dices qué posición has elegido. Arriba. Como si estuviera flotando en su cuerpo más arriba. Ok. Te vas moviendo un poquito mientras observas. Esto quiere decir, estás flotando. Así es. Bien. Ahora que estás observando también a ti, tu cuerpo desde arriba, estás observando todo con el ojo de tu mente. Y el ojo de la mente ve lo que los ojos físicos no ven. Y entonces ahora, observa también todo lo que los ojos físicos no ven. Y me cuentas qué ves. Sigue en la escena. Avanza. Veo como... Como algo oscuro en él. Ok. Una cosa. ¿Cómo ves tu cuerpo? Con luz. ¿De qué color? Como... Es cambiante. ¿Lo ves por todo el cuerpo o en algunas zonas? Por todo el cuerpo. Bien. ¿Tu padre cómo lo ves? Obscuro totalmente. Ok. Y observa la habitación donde estás. Observa las energías. ¿Ves algo? Veo nada más mi energía. No veo... Ok. Más. Entonces sigue desde esta perspectiva. Entonces sigue desde esta perspectiva. Sigue en ese recuerdo y me cuentas todo lo que ves. Veo nada más mi energía. No veo nada más. Observa cuando pasas las manos en la espalda de tu padre. Observa ese momento y dime cómo ves la energía de los dos. La mía es... Cambiante es blanca con dorado. La tuya es multifrecuencia. Está cambiando. ¿Viene la de tu padre? ¿Cómo la ves? Obscura y cuando paso mi mano se mueve. Vale. ¿Cómo se mueve? Se desplaza. Cuando yo paso la mano se mueve la oscura. Bien. Observa qué sucede durante todo el masaje o la práctica. Y cuéntame qué sucede con esta energía oscura. La energía se le quita. O sea, sale de su cuerpo. Se mueve si sale de su cuerpo. Vale. ¿Por dónde sale? Por mí. O sea, dime de qué parte del cuerpo de tu padre sale primero. De la espalda. De la espalda. De la espalda. De la parte superior. Inferior. Central. 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 ¿Y a dónde va? Se me pega una parte. ¿Se te mete en tu cuerpo? No. ¿Se pega como desde afuera? Sí. ¿Y en qué parte de tu cuerpo? En mis manos. En mis manos. Vale. ¿Has salido por completo del cuerpo de tu padre? Una parte nada más. ¿La mayoría? ¿La minoría? La mayoría. ¿Y la otra parte dónde queda? Con él. ¿Tú terminas la práctica o sigues? Yo termino la práctica. ¿Entonces una parte de energía negra se queda en tu padre y otra parte en ti? Sí. Bien. ¿Tu padre cómo se siente ahora? Pregúntaselo mentalmente. Dice que le duele un poco más. ¿Le duele más que antes? Un poquito más. ¿Y qué sientes? ¿Y qué sientes? Caliente la espalda. ¿Y tú qué haces? Me retiro un poco y siento que me voy a desmayar. ¿Oscerva toda la escena desde arriba como siempre? ¿Me cuentas qué sucede energéticamente? Mi energía cambia. Se torna de otro color. En todo el cuerpo. Sí. ¿Y la energía se queda en tus manos, la que estaba en tu padre, o se mete en tu cuerpo? Se queda alrededor mío, no se mete en mi cuerpo. ¿Y cuando tú cambias de color, la otra energía también cambia de color? Sí. ¿De qué color se pone? Como... Como... Café. ¿Y la tuya? La mía se empieza a poner como ese color. ¿También café? Ajá. Continua. Yo me siento en la cama. Me voy al sillón. Me siento... Me empiezo a sentir mal. Empiezo a... Ponerme pálida. Mi mamá me trata de agarrar. Y me recarga. ¿Te recarga? ¿Te recarga qué significa? ¿Te sujeta? Me sujeta. ¿Pero energéticamente te refieres a telecarga? No. En el sillón. Vale. Y me va a traer... Alcohol. Agua. ¿Y esta energía que está siempre ahí en la habitación, esta que sacaste? Eh... No, la tengo yo. ¿Dónde? A mi alrededor. O sea que está pegada a ti. Sí. ¿En qué parte de tu cuerpo está pegada? En mis manos. Ok. Ahora vete al momento en el que te empiezas a sentir mejor. ¿Cuánto tiempo pasa? Una hora. Bien. Observa cuando te sientes ya mejor. ¿Qué sucede? ¿Esta energía que está en tus manos se queda allí o se va? Se empieza a ir. ¿Se despega de tus manos? Sí. ¿Y a dónde va? Sale por la ventana. ¿Y tu padre en este momento cómo se siente? Pregúntaselo mentalmente. Dice que mejor. Ok. Pero dice que siente todavía caliente la espalda. Bien. Sigue esta energía que se marcha. Síguela. Vamos a ver dónde va. Ok. ¿Dónde estáis? Afuera. ¿Afuera de tu casa? Sí. ¿Se ha quedado allí? Sí. ¿Y qué está haciendo allí? Esperando para entrar. ¿Para entrar? ¿Dónde? Nuevamente con mi papá. ¿Y qué es que está esperando? ¿Cuál es el momento adaptado? Más tarde. Más tarde. ¿Cuándo? Más tarde. ¿Cuándo? Más tarde, cuándo. ¿Cuándo pasa qué? No sé. Bien. Ahora dile a esta energía que tome forma. No quiere. No toma forma. Ya, no toma forma porque ahora mismo no está interfiriendo con nadie. Entonces tiene simplemente su voluntad, pues si no quiere, no quiere. Bien. Entonces vamos atrás en el tiempo cuando todavía está en el cuerpo de tu padre, cuando todavía está interfiriendo. Antes que tú empieces el masaje. Cuando estés allí con él, dímelo. Vuelve atrás. Vuelve atrás en el tiempo, antes de empezar ese masaje. Ok. Bien. ¿Tu padre está tumbado? Sí. ¿Tú estás al lado de él? Sí. ¿Cómo ves energéticamente a tu padre? Con la energía. Bien. Ahora, dile a tu padre mentalmente si quiere liberarse de estas energías. Sí. Entonces dile a tu padre que diga a esas energías, a todas, que salgan de su cuerpo y que se pongan delante de ti. ¿Por dónde salen esas energías? ¿Por dónde salen esas energías? De todo su cuerpo. Vale. ¿Cuándo se han puesto delante de ti? Dímelo. ¿Se ponen a un lado? Sí. ¿Cuántas son? Una. Parece una persona. ¿Una persona? Sí. ¿Es una energía solamente? Sí. ¿Y entonces, antes, cuando se separó la energía y una parte se quedó en el cuerpo de tu padre, era la energía de esta persona o era otra? ¿Cuál es la energía de esa persona? ¿Cuál es la energía de esa persona? ¿Cómo la ves esta persona? Descríbelo. No le veo la cara. ¿Físicamente, cómo lo ves? Es más alto que yo. ¿Es hombre? Parece hombre. ¿Cómo está vestido? No trae vestimenta. No trae vestimenta. ¿Está desnudo? No, no sé. Tiene la forma de una persona, pero nada más como una sombra. ¿Una silueta? Sí. Vale. Ahora yo cuento de uno a tres. Mientras cuento, tú vas a ver esta entidad perfectamente. La vas a ver cada vez mejor, hasta que la veas bien totalmente cuando diga tres. Uno. Dos. Tres. Ya puedes verla. Claramente. Dime cómo anda vestido. No la veo. ¿Qué ves? La misma sombra. Pregúntale mentalmente cómo se llama. No me dice. Es que tu frecuencia es muy diferente de la suya. Entonces no os podéis sintonizar perfectamente. Pero parece estar, parece tener la misma frecuencia de tu padre. Si no, no hubiera estado allí en su cuerpo. ¿De acuerdo? Y entonces pregúntale a tu padre cómo ve esta entidad, dile que te la describa y tú me repites lo que te dice tu padre. Pregúntale cómo está vestida y cómo es en la cara. ¿Tu padre te dice algo? No me dice nada. Pues pregúntale si la ve. Dice que no. No la ve. ¿Cómo se llama tu padre? Reinaldo. ¿Me dejas hablar directamente con Reinaldo, con tu padre? ¿Permites? Sí. Bien. Reinaldo, ¿me oyes? Reinaldo. No te escucho. ¿No me oye? No. ¿Por qué? ¿No puedes sintonizarte con él? Es que tienes una frecuencia muy diferente. Mira, hacemos una cosa. Es por esto que tú estás mala. Por esta alta diferencia de frecuencia. Dime una cosa. Observa a tu padre y dime el número que te llega a la mente. Dime qué frecuencia tiene. ¿Qué frecuencia tiene? Tiene dos. Vale. ¿Y tú? ¿Qué frecuencia tienes? Utilizando la misma escala. Nueve. Tú estás a nueve. Contigo está tu madre, me dijiste, ¿no? Sí. Observa tu madre. Dime qué frecuencia lleva ella. Nueve. ¿Cómo tú? Y observa esta entidad que está en la casa. ¿Qué frecuencia tiene? La misma que di mi papá. ¿Dos? Sí. Bueno, vamos a hacer la prueba si tu madre, aunque tenga tu misma frecuencia, la ve. De todas formas sí que puedes canalizarla. ¿Veas a hablar con ella? Sí. ¿Cómo se llama? María Concepción. María. Déjame hablar con ella, por favor, si permitas. María, ¿me oyes? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dice que bien. Habla directamente, canalízala directamente. Así no perdemos tiempo. ¿Tú me conoces, María? ¿No me conoces? No. María, soy un amigo de tu hija. ¿Vale? Estoy haciendo un trabajo con ella. Y necesito que me des alguna información. ¿Puedo preguntarte? Bien. Quiero saber si tú en ese momento estás viendo esta entidad que ha salido del cuerpo de tu marido. ¿La ves? Más o menos. ¿Y cómo la ves? ¿Me la describes? ¿Es un hombre, una mujer o qué? Parece hombre. ¿Puedes ver cómo está vestido? Ropa vieja. ¿Cómo es en la cara? Aperlado. ¿Más o menos qué edad aparenta? Treinta y... Treinta y tantos. ¿Y cómo se llama? Pregúntaselo mentalmente. Francisco. Ok. Pregúntale cuánto tiempo lleva Francisco en el cuerpo de tu marido. Como cinco años. ¿Y por qué está en el cuerpo de tu marido? ¿Y por qué está en el cuerpo de tu marido? Porque él se lo pidió. ¿Él se lo pidió a tu marido? Sí. ¿Tu marido le dijo que sí? Sí. ¿Y por qué le dijo que sí? Pregúntaselo a tu marido. No me dice. Bueno. Vamos a ver cómo se ha muerto Francisco. Dile que te pase las imágenes de su muerte. Y me la cuentas. Lo asesinaron. ¿En qué año? ¿Cómo lo mataron? Le dispararon. ¿Dónde? Varias veces. ¿Por qué? En una pelea. ¿Para qué? Libertad. ¿Libertad? Sí. ¿En qué país? En México. ¿Cuándo? Mil ochocientos. Cincuenta. Ok. Ahora, María, déjame con tu hija. A ver si ella ahora puedes verlo mejor. Gracias. Chao. Chao. ¿Cindy? Sí. Cindy, tu madre lo ha visto y tiene tu misma frecuencia. ¿Puedes verlo tú ahora también? Sí. ¿Cómo lo ves? Alto. Moreno. Moreno. ¿Es un hombre? ¿Un chico? Sí, es hombre. Ok. Tiene bigote y barba. Vale. Bueno, ya hemos visto qué es. ¿Quién es? Ahora, vuelve otra vez en el jardín donde él esperaba para volver otra vez en el cuerpo de tu padre. Vuelve a ese momento. Ok. ¿Lo ves ahí, en el jardín? Sí. Bien. Ahora observa si él logra entrar otra vez en tu padre. Avanza en el tiempo en ese recuerdo. Él vuelve a entrar otra vez. ¿Dopo cuánto tiempo? ¿Después de cuánto tiempo? Como una semana después. Vale. ¿Y por qué ha entrado ahora después de una semana? ¿Dónde ha estado? ¿Cuál es el canal de entrada? Quiero decir, porque antes no podía entrar y ahora después de una semana sí. Dice que yo no se lo permitía. ¿Y por qué después de una semana se lo permitiste? ¿Qué pasó exactamente? Observa qué pasa. Mi papá leí. Mi papá fue a un lugar y le dijo que otra vez. Bueno. Ok. ¿Sabes qué pasa? Que tú sacas un espíritu de un cuerpo. Sacas a una persona que ya no tiene cuerpo y se ha quedado en la tierra. Y está buscando otros cuerpos donde pegarse. Lo despegas. En este momento absorbes su energía y se baja la tuya y te sientes mal hasta que recuperes. Pero la energía, la entidad, se queda allí. O sea que el problema sigue a volverse otra vez. Vuelve otra vez. Entonces, para que eso no pase, tenemos que dejar ir definitivamente esta entidad. ¿De acuerdo? Vuelve al jardín donde estás con esa entidad que ya ha salido del cuerpo de tu padre. Y ahora, ábrele un portal dimensional para que cambie de dimensión y salga de esta dimensión que está pegada a la tierra pero no es física. Ábrele un portal más alto en frecuencia, pero no a la tuya, porque así no puede ser mucha. No abras a 9 el portal. Ábrelo, por ejemplo, a 5. Vamos a hacer una prueba. Ábrelo a 5 y dime qué hay más allá del portal. Se ven luces. Se ven luces. Se ven luces. Se va a la entidad. ¿Esta entidad del jardín se marcha? ¿Será por este portal? Sí. Bueno, espera, antes que se vaya, llámale. Llama a Francisco. Pregúntale cómo, por qué se ha metido en este portal. ¿Por qué? Dice que ya se quiere ir. ¿Le gusta más esta dimensión que la otra donde estaba antes? Sí. ¿Y qué se siente? ¿Qué siente él en esta dimensión? Se siente mejor. Bien. Eso hay que hacer después para que se vayan. Abrirle un portal. Pero dile que para que pueda disfrutar totalmente de esta nueva dimensión, tiene que salir totalmente del cuerpo de tu padre. Y dime de qué parte del cuerpo de tu padre sale por completo. De todo el cuerpo. Vale. Cuando veas que ya no hay ninguna energía en el cuerpo de tu padre que se haya ido por completo, Francisco, dímelo. Ya. Ya, pero dile también que salga de todos los otros cuerpos donde estaba. Dime de cuántos cuerpos sale. De muchos. ¿Cuántos? Miles. Dile también que salga de todos los objetos. Materiales. Y dile también que salga de todos los animales. Por si acaso. Y cuando veas que ya ninguna partícula de su energía queda en la tierra, dímelo. Y cuando no lo veas más, dímelo. Ya. Ok. Ahora cierra el portal. Y vuelve a donde tu padre. Y dime cómo lo ves. Cómo ves a tu padre. Lo veo mejor. ¿A cuánto está vibrando ahora? Cinco. Ya. Bueno, dile a tu padre también. Bueno, está vibrando como el portal. Dile a tu padre también que tiene que subir su frecuencia. Ahora le explicamos cómo. Porque si no, una se ha ido, pero otra que lo pueda encontrar se puede pegar. Para que eso no pase, tiene que modificar sus frecuencias. Puede modificar las de su cuerpo emocional, de las emociones. Por ejemplo. Dime si ves miedo dentro del cuerpo de tu padre. Dime si ves miedo dentro del cuerpo de tu padre. ¿A cuánto está vibrando esa rádio? Tres. Tres. Bien. A ver ahora si puedes canalizar a tu padre que vibra cinco en su media. ¿De acuerdo? ¿Permites que hable con él? Sí. Bien. Reynaldo, ¿ahora sí me oyes? No te escucho. No me escucho. Ok, nada. Dile a tu padre que esta rabia que él tiene es una creación suya. Inconscientemente, por no tener conciencia total de cómo funciona, pues la está produciendo. Y esta rabia ha atraído esta intimidad que estaba con él. Lo ha matado y se ha quedado con rabia. Y a dónde encuentra rabia se sintoniza y se pega a los cuerpos. A dónde se sintoniza. Entonces, para que no pase esto con otra entidad, tiene que modificar esta rabia. Primero pregúntale si quiere quitarse esta rabia de encima. No quiere. ¿Por qué no quiere? Si se la quiere tener, claro, se la tiene, porque sólo él puede decidir sobre él. Pero, antes de decidir, dile a tu padre que vea también cuál es la otra opción, el otro estado emocional. Y cuando sepa cuál es la otra parte de la medalla, ahí sí que puede decidir. Pero no antes, si no sabe cuál es la opción. ¿Quiere ver la opción opuesta? No quiere. Pues nada. Dice que ahorita no. Bueno, nada. Desconecta de tu padre. Déjalo ahí. Cada uno es libre de decidir lo que quiere. Desconecta de toda esa situación. Vente en blanco. Ahora vamos a otro lugar. Ahora vamos a la causa. De tus visiones. Vete a la causa. ¿Por qué ves el futuro y el pasado? Cuando la encuentres, avísame. ¿Ves algo? Solo veo luz. Vale. ¿Esta luz de dónde viene? No lo sé. Vale. Nada. Pensaba que era una interferencia. Pero es una situación diferente. Bueno, entonces, otra cosa. Ahora vamos a ver algunos futuros. Por ejemplo, observa, observa, observa tú misma dentro de un año y dime qué estás haciendo. Dime dónde estás. Dime dónde estás. Terminas tu carrera. Terminas tu carrera y dime cómo va a terminar eso. Graduándome. ¿Te gradúas? Sí. ¿Con qué votaciones? ¿Con qué resultado? Con nueve. Bien. Ahora, vuelve atrás. Ahora mismo. Al tiempo presente de donde te estoy hablando. Ahora vamos a modificar una condición. Provisionalmente. Ahora, desde ahora, tú no vas a tocar ni un libro. Tú no vas a estudiar nada. Tú de ahora mismo a un año, no tocas ni un libro. No estudias. Y ahora que has modificado esa condición, vuelve a ver el futuro a un año. Vete al momento en el que termina tu carrera y dime qué sucede. Me veo en un salón de clase. Sí. Cursando un tetra más. ¿Qué sucede? Necesito un curso adicional para terminar. ¿Por qué? No pasaste. No. ¿Ya ha pasado? Sí, pasé, pero... ¿Con qué resultado? 8-4. Pero necesito ese adicional a la titulación. Bien. Y ahora vuelve atrás otra vez en el tiempo presente de donde te estoy hablando. Y ahora cambias a otra condición. Que tú no vas a ir a clase ni un día. Desde ahora. Te presentas solo al último día. Los últimos días cuando termina la carrera. Entonces, con esa condición, vas a mirar tu futuro. De aquí a un año. A cuando termina tu carrera. Y me dices qué está sucediendo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Me veo tomando otra... Reiniciando otra vez. O sea, ¿qué no has pasado? No. ¿Y qué sucede? Cuéntame un poquito la escena. Estoy... Tomando otra carrera. Bien. No es la que yo tenía. Era esa otra. O sea, cambiaste de carrera, ¿no? Sí. Vale. Vuelve atrás otra vez al tiempo presente de donde te estoy hablando. Ya. Bien. Entonces, lo que quiero decirte es que el futuro lo puedes cambiar en cada momento de tu vida. Dependiendo de lo que tú eliges. Realmente el tiempo no existe. Es todo uno. Y contiene todas las posibilidades. Todos los futuros y todo el pasado. Los pasados. Cuando vamos en hipnosis regresiva, regredimos a un pasado y lo cambiamos de forma etérica. Trabajamos de forma energética. Esto significa que físicamente ya no lo podemos cambiar porque estamos en el tiempo terrestre que va solo por delante. Pero, más allá de lo físico, hay otras dimensiones donde este tiempo no existe. Podemos volver atrás y podemos cambiar aquellas condiciones. En el futuro, la puedes cambiar también lo físico porque tiene todavía que llegar. Esta es la diferencia. ¿Qué te quiero decir? Es decir, si alguien, si alguien te enseña un futuro, no lo tomes en serio porque puede cambiar. Te lo digo porque alguna entidad que se te pega cuando la sacas con las manos, te podría intentar generar miedo, por ejemplo, y podría hacerte ver como un recuerdo futuro muy feo. No le creas. No le crees. Porque esto es que está cambiando provisionalmente en tu esfera energética algunas condiciones y te las está enseñando. Pero no están todavía cambiadas en lo físico. Esa la cambias tú. Entonces, vamos a ver si en tu pasado, ahora vamos a hacer regresiva de verdad, vamos a ver si en alguna visión que tú tuviste hubo una entidad que te enseñó algún futuro. Si hay alguna entidad que interfiere en ti y te está haciendo ver un futuro, vas allí y me avisas. ¿Dónde estás? En mi casa dormida. ¿Estás durmiendo en tu casa? Sí. ¿Cuántos años tienes? Veintisiete. 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 ¿Y qué está sucediendo? No, tengo veintiséis. Vale, tienes veintiséis. ¿Estás soñando? Sí. ¿Qué sueñas? ¿Con qué? Que estoy como en una casa jugando cartas. ¿Se refiere al futuro? No, es una... Estoy con... Familiares y amigos. Bueno, ¿qué sucede en ese sueño? Cuéntame. Estamos jugando cartas. ¿Está mi papá? ¿Está un tío de mi mamá? ¿Mi abuelito? ¿Un vecino de casa de mi mamá? ¿O un tío por parte de mi papá? ¿Qué año es? ¿En el sueño? Dos mil catorce. Dos mil trece y catorce. O sea que noche vieja, ¿no? Sí. Vale. Y en el momento fuera del sueño, en el momento en que estás durmiendo, ¿qué año es? Dos mil trece. Vale. Casi finales de dos mil trece. Bien. Observa si entre tú y el sueño hay alguien que lo está manipulando. ¿O no? No veo a nadie. Bien. Observa si en tu mente hay algún dispositivo, algún implante. Algo que no te pertenece. No. Ok. Nada. No hay interferencia en eso. Vale. Hay esta capacidad de ver un futuro. Pero que sepas que ese futuro es un futuro de infinitas posibilidades. Observa si este futuro que estás soñando ha sido exactamente lo que ha sucedido en el tiempo futuro físico real. ¿Ha cambiado algo? Aunque sea un pequeño detalle. No. Bien. Si no cambian las condiciones, se queda. Si cambian, pues, si cambian las condiciones, cambia el futuro. Si alguna vez ves un futuro que no te gusta, que sepas que puedes cambiar las condiciones. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces dime si podemos volver al presente o si quieres ver algo más. No, está bien. Ok. Ya que estás allí, en esta dimensión, observa si quieres tú misma darte un mensaje para ti. ¿Un mensaje para el amigo tuyo que está allí contigo? Tampoco. Ok. Ahora yo voy a contarte uno a cinco. Mientras cuento. Tú. Regresas al presente de donde hablo. Uno. Y mientras te reincorporas, tu cuerpo se pone ligero. Cada vez más. Y lo sientes ponerse ligero desde los pies. Ahora tus pies. Ahora tus pies son muy ligeros. Y esta sensación llena tus piernas por completo hasta la cadera. Y sientes tus piernas como flotar, libres y ligeras. Y la sensación es maravillosa. Sientes esta sensación de bienestar que fluye por todo el cuerpo. Dos. Sientes esta sensación de libertad, de ligerez, por toda la espalda, por toda la columna, por todo el abdomen y el pecho y los hombros. Y te sientes aún más ligera, aún más tranquila y relajada. Libre. Tres. También tus brazos y tus manos se ponen muy ligeros. Y mientras tu cuerpo se va poniendo ligero, tú con tus frecuencias. Te refuerzas, te sientes más fuerte, te sientes más luminosa, te sientes más ligera, tranquila, relajada, feliz. Ya estás subiendo todas las frecuencias de todas tus partes energéticas y te sientes maravillosamente bien. La sensación es estupenda. Cuatro. Cuatro. El cuello, la cabeza y la cara se ponen ligeros. Ahora tu cuerpo es totalmente ligero, libre, flotando, volando. Y la sensación es estupenda. Cinco. Abre los ojos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hora es? ¿Ahora allí? Cinco cuarenta. Cinco cuarenta de la madrugada. Sí. Bueno, ahora te vas a tomar un café, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, no tomo café. Ya me imaginaba. Bueno, ¿qué tal te sientes físicamente? Muy bien. ¿Estado de ánimo? Estoy contenta. ¿Quieres que se publique ese vídeo? Ah, ¿lo publicamos? No, yo creo que no. O bueno, sí. Bueno, sí o no. ¿Pero por qué decís de él? No lo entiendo, si quieres decirlo, ¿eh? No, es que yo no decido por él porque él también sale. Ah, ¿por eso? Ah, bueno. Entonces sí, lo publicamos. O sea, ¿qué lo publicamos entonces? Sí. Bueno, entonces hay que, bueno, hay, bah, ¿quieres decir algo a alguien? Tengo que comer algo, ya estoy cansado. A mí me cansan las sesiones, ¿eh? ¿En serio? ¿Me pongo dislexivo? Sí, muchísimo. ¿Quieres decir algo a lo que están viendo el vídeo ahora mismo? Por ejemplo, ¿qué se siente en hipnosis? Que tú nunca lo has hecho y es la primera experiencia. Pues la verdad es que no sabía que podía hacer todo eso o recordar todo eso. Está muy interesante. Cuando tú veías las entidades, ¿no? Las dimensiones y eso. Que no lo ve nadie con los ojos físicos porque no es físico, ¿no? ¿Cómo es en hipnosis? Te diré que sí lo veo. Bueno, ciertas cosas. ¿Cómo lo entiendo? Que a veces sí lo veo. Ciertas cosas. Bueno, tú sí, porque tienes unas características. A veces eres muy sensitiva. Probablemente la gente no lo ve. Pero en hipnosis, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se nota eso? ¿Cómo parece? Pues la verdad, me sorprendí mucho porque se ve totalmente diferente. Lo veo con más claridad. Como que me vas guiando y voy ahí viendo paso a paso. A lo mejor cosas que se me pasaban por alto. Bueno, ok. Gracias. Yo voy a cortar aquí la grabación. Quédate un segundo online. Ok. Chao. Chao.